El problema de los hipopótamos que importó en los años 80 el narcotraficante Pablo Escobar desde África hacia su hacienda Nápoles sigue creciendo con el paso del tiempo. Según los científicos, el número de estos animales aumentará casi a 1.500 para el año 2040. En los años 80, el narcotraficante colombiano Pablo Escobar se le ocurrió, en medio de sus extravagancias, construir un zoológico privado en su hacienda Nápoles, ubicada en el departamento de Antioquia. Desde África ordenó la importación de animales exóticos como leones, jirafas e hipopótamos. Décadas después, solo una especie se acomodó en este hábitat y ahora prolifera en esta región. Su gran tamaño y peso hacen muy difícil su transporte y también lo hacen muy costoso, por lo que fueron abandonados a su suerte y con el paso de los años escaparon del lago de la hacienda Nápoles a vertirse cerca al río Magdalena, uno de los más grandes de Colombia. Hoy en día se calcula que podrían haber entre 80 y 100 especímenes habitando en sus aguas. En un artículo publicado recientemente por el medio británico The Telegraph, varios ecologistas sugieren que el problema se está tornando cada vez más grave y parece que el único camino que queda es el sacrificio de esta especie. Advierten que se reproducen vorazmente y es una amenaza creciente para los ecosistemas de la región. Las condiciones en la hacienda eran ideales para ellos, lo que les permitió tener un territorio con grandes lagos y arroyos abundantes para pastizar y procrearse. Tanto el gobierno como los ambientalistas y los pobladores que se vieron forzados a convivir con ellos llegaron al consenso de que las exóticas bestias eran un problema que tenía que ser solucionado, pues su libertad y su deambulación libre en el río podría ser un problema para el país. Por otro lado, para los investigadores, estas criaturas representan una gran amenaza ecológica compitiendo con la vida silvestre nativa y contaminando las vías floriales locales. La orina y las heces de los hipopótamos son tóxicas y los animales también portan una variedad de bacterias peligrosas que pueden presentarse un problema más grave en estas especies y en las especies que conviven con ellos.